No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora, sola moviendo la cola Bebiéndole un cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora, sola moviendo la cola Bebiéndole un cola Me tuve que ir de gira, pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato, pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí, nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el bolche Ella tiene que firmar a la dulce Ella vulgar y yo con el Rolex Me mira y me pide que lo coloque Está buscando aquel azote Llego fumando por ella todo el día Qué va a pasar con nosotros No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora, sola moviendo la cola Bebiéndole un 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 cola, bebiéndole un cola Bebiéndole un cola Excuse me Ella apretó, se hizo nuevo en la bubi Ese equipaje aguanta más que una tumi Se va a quemar en el break de la uni Escucha dos catorcillos en la cuna No sé qué va a pasarme cuando la veo Cuando te veo, baby Yo sé que va a provocarme una bellasquera Me mira y me pide que lo coloque Está buscando aquel azote Llego fumando por ella todo el día Qué va a pasar con nosotros No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora, sola moviendo la cola Bebiéndole un cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora, sola moviendo la cola Bebiéndole un cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora, sola moviendo la cola Bebiéndole un cola Me tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo a ti Ella se busca un gato, pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí Nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el porche Ella tiene que firmarla la dulce Ella vulgar y yo con el Rolex Me mira y me pide que lo coloque No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora, sola moviendo la cola Bebiéndole un cola Bebiéndole un cola Bebiéndole un cola Bebiéndole un cola Me mira y me mira y me pide que lo coloque Está buscando que lo azote Llego fumando por ella Tú, él y yo ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora, sola moviendo la cola Bebiéndole un 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 cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndole un cola No sé Si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndole un cola No tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí Nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el porche Ella tiene que firmarle a la dulce Ella vulgar y yo con el Rolex Me mira y me pide que lo coloque Está buscando aquel azote Llego fumando por ella todo el día Qué va a pasar con nosotros No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo roncola Bebiendo roncola Quiero, quiero, quiero Excuse me, ella apretó Se hizo un nuevo en la boobie Ese equipaje aguanta más que un boomie Se va a quemarle en el break de la uni Escucha dos catorcillos en la gunie No sé qué va a pasarme cuando la veo Cuando te veo, baby Yo sé que va a provocarme una bellaquera Me mira y me pide que lo coloque Está buscando aquel azote Llego fumando por ella todo el día Qué va a pasar con nosotros No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo roncola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Siempre yo me acuerdo a ti Ella se busca un gato Pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí Nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el bolche Ella tiene que firmarla la dulce Ella vulgar y yo con el Rolex Me mira y me pide que lo coloque Está buscando aquel azote Llego fumando por ella todo el día Qué va a pasar con nosotros No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo Se va a quemar en el break de la uni Se va a quemar en el break de la uni Escucha dos catorcillos en la uni No sé qué va a pasarme cuando la veo Cuando te veo baby Yo sé que va a provocarme una bellasquera Me mira y me pide que lo coloque Está buscando aquel azote Llego fumando por ella todo el día Qué va a pasar con nosotros No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo roncola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo roncola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo Y como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo roncola No tuve que ir de gira Pero siempre yo me cuelgo de ti Ella se busca un gato pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí Nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el porche Ella tiene que firmar a la dulce Ella vulgar y yo con el rolex Me mira y me pide que lo coloque T'a buscando que la sote Llego fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comí Ya todo, no sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo la cola Bebiendo la cola Quiero, quiero Excuse me, ella apretó, se hizo una mala boobie Ese equipaje aguanta más que un boomie Se va a quemar en el break de la uni Escucha dos catorcillos en el boomie No sé qué va a pasarme cuando la veo Cuando te veo, baby Yo sé que va a provocarme una bellaquera Me mira y me pide que lo coloque T'a buscando que la sote Llego fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comí a to'a No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo la cola Naila Naila Tú no me voy Naila 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 Únale Naila 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 No sé si tú Piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comí a to'a No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola, bebiéndole un cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola, bebiéndole un cola No tuve que ir de gira, pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato, pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí, nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el porche Ella tiene que firmar la alador, ya Ella vulgar y yo con el Rolex Me mira y me pide que lo coloque Está buscando que la sote Llego fumando por ella todo el día No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola, bebiéndole un cola Sola moviendo la cola, bebiéndole un cola, bebiéndole un cola, bebió Yo sé que va a provocarme una bellaquera Me mira y me pide que lo coloque Está buscando que la sote Llego fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola, bebiéndole un cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndole un cola No sé si tú piensas en mí Como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndole un cola No tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí Nunca he dicho que no Si le digo pa' buscarla en el bolche Ella tiene que firmar a la dulce Ella vulgar y yo con el rolo Me mira y me pide que lo coloque Está buscando que la sosté Llego fumando por ella todo el día Qué va a pasar con nosotros No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndole un cola Bebiéndole un cola Bebiéndole un cola Sola moviendo la cola Excuse me Ella apretó, se hizo nuevo en la boobie Ese equipaje aguanta más que una tumi Se va a quemarle en el break de la uni Escucha a dos catorcillos en la cune No sé qué va a pasarme cuando la veo Cuando te veo, baby Yo sé que va a provocarme una bellaquera Me mira y me pide que lo coloque Está buscando que la sosté Llego fumando por ella todo el día Qué va a pasar con nosotros No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndole un cola Ya está No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndole un cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo Y como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndole un cola Me tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato Pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí Nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el porche Ella tiene que firmar a la dulce Ella vulgar y yo con el Rolex Me mira y me pide que lo coloque Está buscando que la sote Llego fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndole un 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 cola Excuse me Ella apretó Se hizo una mala boobie Ese equipaje aguanta más que una bumi Se va a quemarle en el break de la uni Escucha dos catorcillos en la cuna No sé qué va a pasarme cuando la veo Cuando te veo, bebi Yo sé qué va a provocarme una bellasquera Me mira y me pide que lo coloque Está buscando que la sote Llego fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo No te comí a toda No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndole un cola Bebiéndole un cola Bebiéndole un Enemy No te comí a toda Bebiéndole un cobertor Gracias por ver el video. 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 Gracias.